Se vienen las elecciones paso. El domingo hay que ir a votar para elegir en las previas, en las primarias, a quienes serán los candidatos y candidatas que van a disputar una banca en diputados o en senadores durante el mes de noviembre. En Córdoba se renuevan nueve diputados, nueve bancas y tres de senadores. Hay una disputa en al menos tres fuerzas políticas que tienen que definir los candidatos y otras que ya tienen esa definición, pero de alguna manera actúa como una especie de encuesta, las paso sobre la mirada que hoy se tiene de lo que puede llegar a ocurrir. Pero hay muchas dudas, muchas preguntas por parte de ustedes, sobre todo en el tema de los padrones, que parece que nos mandan... Decir que por lo menos nos cambian de ciudad. No, 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 nos quedamos acá, pero sí, vamos a tener que caminar varias cuadras, algunos. Tremendo. Bueno, para que nos ayude a analizar esta situación, vamos a sumar al doctor Fernando Pérez, quien es secretario de la Junta Electoral. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por sumarse. Vamos a plantear diez preguntas que hemos visto como claves de lo que nos han manifestado los televidentes en los últimos días. Si le parece, vamos a hacer una especie de ping-pong, y usted nos va ayudando en la respuesta de cada una de ellas. La primera está relacionada con... ¿Hay muchos cambios en el padrón? ¿Hay muchos cambios? ¿Es necesario consultar el padrón? Porque la gente nos dice que en algunos casos no solamente la cambiaron de escuela, la cambiaron de barrio. A ver, cuéntenos. Sí, una aclaración previa. De estas elecciones, la Junta Electoral Municipal no ha participado en la organización. Con lo cual, sí, efectivamente, ha habido muchos cambios en el padrón. La Cámara Nacional Electoral en esto utiliza un padrón de corte tradicional, sumado al hecho de que han sumado muchos establecimientos de votación, con lo cual, es muy factible que el elector vote en un lugar distinto al que votó, por ejemplo, en nuestras elecciones municipales. Recordemos que en nuestras elecciones el padrón fue evidenciado con la colaboración de la universidad, con lo cual el criterio de distribución era el criterio del establecimiento más próximo al domicilio del elector. Ese criterio no se ha utilizado para el corte de este padrón, con lo cual, sí, efectivamente, ha habido muchísimos cambios. Nosotros recomendamos fuertemente que el recuartense ingrese a la página www.padron.gov.ar y verifique el establecimiento, mesa y orden de votación. Claro, doctor, pero no hay vuelta atrás. Si nosotros en el padrón aparecemos en una escuela que nos queda a 50 cuadras, hay que ir, porque la gente pregunta, ¿y me puedo quejar, me pueden cambiar? No, ya está. No, 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 el padrón ya fue, lo que hacen los plazos tales de padrón, ya fue exhibido el provisorio y ya fue exhibido el definitivo. Es decir, ya a esta altura no hay ninguna posibilidad de efectuar ningún cambio en este padrón. El elector va a tener que ir al lugar de votación asignado en el padrón que ha sido publicado. Bueno, vamos a la tercera pregunta de estas 10 que nos hemos planteado. ¿Qué sucede si estoy aislado por un cuadro de COVID o por ser contacto estrecho? ¿Qué pasa? Bien, en esto la Cámara Nacional Electoral ha sumado una causa de justificación a la no emisión del voto relacionado con lo que es la pandemia COVID-19. Todos aquellos que estén aislados por ser COVID positivo o bien ser un caso sospechoso en contacto estrecho, no están obligados a emitir el voto, para lo cual luego deberán, dentro de los 60 días, justificar la no emisión del voto. Pero está eximido el deber de votar. Esto mismo lo dijimos en nuestras elecciones municipales, a más de que en realidad todos los que sean COVID positivo o estén como contacto estrecho deben obligatoriamente realizar un aislamiento, con lo cual no podrían realizar esta actividad como cualquier otra. Doctor, tengo domicilio en otra localidad, pero no puedo viajar. ¿Qué pasa ahí? Bien, otra de las causales justificaciones es estar a más de 500 kilómetros. Recordemos que es una elección nacional. En este caso es estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación. En ese caso deberán concurrir, normalmente es a la autoridad policial, se le emite una exposición y luego esa exposición deberá presentar ante la justicia federal para justificar la no emisión del voto. Esa es una de las causales. Otra es estar enfermo o en causa de fuerza mayor. En cualquiera de estas circunstancias deberá justificar luego por qué no emite el voto. Está claro. Bueno, vamos a la próxima pregunta. ¿Con qué documento puedo votar? Ayer nos decían que tiene que ser únicamente con el último. Si lo perdí, si tengo otro. ¿Con qué documento puedo ir a votar? El elector acredita su identidad con el documento que figura en el padrón o uno posterior. Yo lo que no puedo hacer es emitir sufragio acreditando mi identidad con un documento anterior al que figura en el padrón. Le doy un ejemplo bien simple. En el padrón dice que yo ya tengo duplicado y me presento con el original, no voy a poder acreditar válidamente mi identidad. Está claro. ¿Un adolescente, doctor, que tiene 16 años y no aparece en el padrón puede ir a votar? Recordemos que las personas de 16 a 18 años tienen la posibilidad de emitir el voto de manera voluntaria. Pero necesariamente tiene que estar en el padrón. Recordemos que los padrones siempre tienen una fecha de corte muy anterior al momento de la elección. Es posible que esta persona haya cumplido 16 años luego de esa fecha de corte y por eso no se lo incluyo en el padrón. No obstante, reitero, si no está en el padrón, no puede emitir el voto. Luego, seguramente en las próximas elecciones será incluido o bien puede realizar la consulta o el reclamo ante la justicia federal. Bien, vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo justifico si no puedo ir a votar? ¿Qué hace la gente? Tiene que mandar un mail, tiene que ir a la policía. ¿Cómo hace? Bien, en eso se ha habilitado lo que es la posibilidad de justificar de manera online, digital. O sea, no hace falta ya realizar el trámite de manera presidencial. Para eso, el elector, si está en alguna de las causas de justificación que hemos mencionado, reitero, estar a más de 500 kilómetros, enfermo o en situación de fuerza mayor o causas relacionadas con COVID-19, debe ingresar a la página de la Cámara Nacional Electoral o bien a la página del registro de infractores de la no emisión del voto. Y allí cargará el documento que acredite en la causa de justificación, un ejemplo, un certificado médico emitido por la autoridad sanitaria y realiza con ello el trámite de la justificación de la no emisión del voto. Pero ahora va a ser todo de manera digital. Doctor, bueno, hay un montón de mensajes de la gente de preguntas. Otras más. ¿Puedo elegir candidatos a diputados de una lista y senadores de otra lista? ¿Puedo cortar la boleta? Recordemos que en el caso de Córdoba, por ejemplo, se votan tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores. Estas listas en la boleta van a estar dividas con una línea punteada, con lo cual es posible en nuestro caso, porque es una de las ocho provincias que también vota para senadores, en nuestro caso es posible el corte de la boleta. Con lo cual yo puedo, por ejemplo, elegir diputados del partido A, cortar boleta y elegir senadores del partido B. Lo que yo no puedo es votar dos veces por el mismo tramo. Dos veces para diputados, para el partido A y para el partido B. Está claro. Doctor, en la elección municipal, recuerdo que nos pedían llevar la picera, llevar todo lo personal, para no tocar nada, ¿no? Simplemente vos vas, votás y te vas. En este caso, ¿se recomienda lo mismo? ¿Es necesario todo lo que podamos llegar a tocar, llevarlo nosotros mismos? Perdón. Sí, doctor. Te perdí un poco. Tuvo un problema de retorno. Ahí se le repetimos la pregunta. Digo, en la elección anterior, en la municipal, nos pedían llevar la lapicera, todos los elementos. ¿En este caso es lo mismo? Sí, sí. El protocolo que ha empleado la Cámara Nacional Electoral es muy similar al protocolo que empleamos en elecciones municipales, que recordemos que fue el primer protocolo de elecciones que aprobó un COE. Con lo cual, se ha trabajado mucho sobre esa base. Las recomendaciones son muy similares. Obviamente, llevar barbijo obligatorio, distanciamiento de dos metros, lo que hace a llevar su propia lapicera, para evitar el contacto de elementos. Por ejemplo, le sumo un dato. Lo mismo que hicimos nosotros, a los fines de acreditar la identidad, no hace falta entregar el documento a la autoridad de mesa. Se lo exhiben. Seguramente se va a colocar en un lugar especial de la mesa de votación, pero la idea es minimizar el contacto de elementos. Por supuesto, sí, se recomienda llevar su propia lapicera. Y más allá de estos elementos, doctor, que usted está contando, ¿están garantizadas entonces las medidas de prevención? Vamos tranquilos a votar el domingo. Hay que ir a votar. La Cámara ha dispuesto un protocolo que protege tanto el derecho a la emisión del voto como el derecho a la salud, que son estos dos bienes jurídicos que hoy por hoy empujan en este tipo de circunstancias. El protocolo ha incluido la idea del facilitador, una persona que colaboró muchísimo, si recordamos, en nuestras elecciones municipales. La idea del distanciamiento, la idea del orden al ingreso. Y además recordemos que se ha ampliado significativamente la cantidad de establecimientos y minimizado la cantidad de mesas en cada establecimiento, más allá de las quejas del padrón. Pero realmente la idea es una menor concentración de personas, un mayor distanciamiento para que esto sea de la forma más ordenada posible. Bueno, esperemos haber respondido las preguntas que hemos recopilado de todos los mensajes que nos han enviado a lo largo de las últimas jornadas. El padrón aparecía allí como la preocupación esencial, más allá de que te mandaron a 40 cuadras. No queda opción. No hay nada que se pueda cambiar ahora. Hay que ir a votar el domingo y ojalá que la participación sea masiva. Doctor, muchísimas gracias por tanta amabilidad. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes como siempre. Que estén muy bien. Muchísimas gracias al doctor Fernando Pérez. Bueno, explicando cada uno de los ejes. Muy bien. Lo raro es que en esta elección no tienes tanta influencia, pero por ejemplo te cambian de circuito. Si fuese una elección municipal, sería toda una lectura, ¿no? Porque vos estás votando a lo mejor en el centro, pero vos estás en Banda Norte. Vos estás en Alberdi, pero te mandan al centro. Bueno, es una cosa media... Y sí, acá vas a ver que hay un montón de mensajes referidos a eso. Están 60 cuadras entre mi casa y... Claro. Claro, habiendo tantas escuelas en el medio, nos dicen. Bueno, hay malestar por eso. Y no parece ser un justificativo, obviamente, para no ir a votar, pero yo no sé si no va a terminar influenciando. Si vos tenés que pagar un remis para hacer 60 cuadras... Te sale, claro, 400 pesos un remis. Me parece que ha habido, efectivamente, muchas cosas para replantear del padrón para la próxima elección. Vamos a cambiar el eje del...